El futbolista venezolano Jan Carlos Hurtado fue cedido a préstamo por su equipo argentino Boca Juniors a la Liga Deportiva de Quito para disputar las competencias que sostiene el elenco ecuatoriano por lo que resta del año 2023. Hurtado de 23 años de edad, es catalogado como un delantero fuerte, con condiciones para explotar su velocidad, potencia de disparos y otros elementos que lo caracteriza como jugador. El criollo ha tenido complicaciones en su carrera profesional en los últimos años, a tal punto que no es tomado en cuenta por el elenco Xenexe que lo tiene de préstamo a otras oncenas. Recientemente jugó con el RB Bragantino de Brasil, divisa con la que tuvo números por debajo de lo esperado. En 49 compromisos jugados en la Serie A de Brasil, anotó 3 goles solamente, además acumula en 140 partidos en su totalidad como profesional 18 dianas. Sin embargo, más allá de lo que esperan los ecuatorianos del tachidense, también adquirieron los servicios del experimentado delantero peruano Paulo Guerrero de 39 años. Esta será la cuarta liga de Sudamérica en la que juega el venezolano tras haber jugado con el Deportivo Táchira en Venezuela, club en donde debutó, luego fichó con el Gimnasia y Esgrima de Argentina. Más adelante, en la misma nación de Lionel Messi, jugaría con el Boca Juniors, de allí a Brasil en donde compitió con el RB Bragantino antes de ser devuelto al club bostero. También se espera que suba el nivel como jugador, con miras a disputar el venidero premundial 2026 y la Copa América en Estados Unidos el año que viene. Volvemos a topar el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estamos a poco de que se oficialice la llegada de Jan Hurtado como nuevo refuerzo del Rey de Copas de Ecuador, pero para ampliar y entrar más en detalle de esta operación, ya lo tenemos a Augusto César, uno de nuestros especialistas. Me dicen que es el hombre que más sabe de Boca Juniors en ESPN. Bueno, vamos a ponerlo a prueba. Qué gusto saludarte, compañero. Bienvenido a SportsCenter Ecuador. Cuéntanos detalles de esta operación. En Boca ya lo dan por cerrado. Jan Hurtado para Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero en Ecuador todavía dicen que falta el tema de las firmas. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Sí, efectivamente. Boca buscaba liberar un cupo y la vuelta de Jan Hurtado se había transformado en un problema para el Consejo de Fútbol. Por eso buscaban una salida. Ahora habían llegado algunas ofertas desde Colombia, desde México y esta de la Liga de Quito de Ecuador. Finalmente, tras rechazar lo de México y lo del Deportivo Pereira de Colombia, Boca charló con la gente que maneja Hurtado después de que Almirón le comunicara al jugador que no lo iba a tener en cuenta y todo está arreglado. De palabra, falta lógicamente firmar los contratos que están siendo cruzados en estos momentos para que Hurtado vaya a préstamo por un año a la Liga de Quito con una opción de compra. Lo último era lo que se estaba discutiendo, a ver en qué número termina cerrándose la opción de compra, pero es un hecho que Hurtado va a jugar en Ecuador en el equipo de su bel día y que Boca logra liberar un cupo a la espera de Edinson Cavani. Liga de Quito tiene una importante baja para su partido de Copa Sudamericana. Liga de Quito se medirá a Neublense por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo blanco no contará en este partido con uno de sus habituales titulares. Finalmente, Liga de Quito se ha quedado para el siguiente partido sin uno de sus atacante, Johan Julio. El delantero no podrá jugar ante Neublense por acumulación de tarjetas. Liga de Quito y su segundo partido amistoso con Universidad Católica este jueves a las 9 horas. Liga de Quito ha buscado a varios jugadores para la segunda etapa de la Liga Pro y poder pelear por la final del torneo y también para destacar en la Copa Sudamericana. Esteban Paz, directivo del Duc, conversó con los colegas de Mundo Deportivo y reveló que en este mercado de transferencias buscaron a un volante argentino, pero este le salía muy caro para esta segunda etapa de la Liga Pro. Liga de Quito habría estado interesada en adquirir al volante de Argentinos Juniors, Francisco González Metillí, quien ha destacado en Copa Libertadores y en su club.